Hola, soy María Ángeles López, soy periodista de Sevilla, aunque vivo en Madrid hace ya bastantes años, y hoy vengo a la Fundación Cajasol a presentar mi libro más reciente, que se titula Un columpio en el desierto. Es un libro en el que recojo distintas experiencias, distintas historias, recopiladas a lo largo de 20 años de profesión, en viajes a países como Kenia, Marruecos, India o Brasil, y a partir de ahí obtengo una serie de lecciones, algunas un tanto paradójicas, lecciones aprendidas por mí, no que yo enseñe a nadie, sobre todo este mundo de la cooperación, de la ayuda al desarrollo y de la manera en que el periodismo cuenta esto. Lecciones que al final llegan a una conclusión elemental y es que necesitamos seguir creyendo y confiando en la utopía como motor que nos empuja a trabajar por la transformación del mundo para mejorarlo, para hacerlo más justo, más libre, más pacífico y más igualitario, más equitativo. Y bueno, en el libro se cuentan historias algunas, no voy a negarlo, tristes o duras, pero también otras muy edificantes, muy esperanzadoras, que nos hablan de cómo cuando se ponen medios, cuando se dan oportunidades y se ponen recursos a disposición de las personas que viven en países empobrecidos, se pueden transformar las realidades, se puede cambiar el devenir de pueblos enteros, de generaciones y generaciones que rompen la dinámica de vivir empobrecidos, en situaciones indignas, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud. Esto se puede cambiar y hay muchos proyectos financiados por organizaciones no gubernamentales, en muchos casos, algunas de ellas españolas, que demuestran que efectivamente cuando las cosas se hacen bien, cuando hay recursos, buenas intenciones y buenos criterios a la hora de ponerlos en marcha, se ven los frutos de todo ese esfuerzo. Es un libro positivo, es un libro duro también, en la medida en que tengo que contar primero cuáles son las realidades de pobreza que se producen en muchos lugares del mundo y que a veces no queremos ver. Pero es un libro positivo en la medida en que transmite esperanza, anima a seguir contribuyendo a construir un mundo mejor, un mundo que no es que sea bueno, que sea mejor, no, no, es que es imprescindible que lo hagamos más habitable para todos los seres humanos y no solo para una minoría que estamos disfrutando de los recursos del planeta sin contar con el sufrimiento de mucha gente que necesita sencillamente unas relaciones económicas justas, necesita acceso a derechos elementales, necesita formación en valores democráticos, etc. Hay muchas críticas, hay críticas a determinada manera de ejercer la ayuda, que es asistencialismo y no realmente ayuda al desarrollo. Hay críticas también al periodismo, a la manera en que muchas veces contamos desde la barrera sin mirar a los ojos a la persona de la que estamos contando la historia. Y hay críticas también, por supuesto, a los gobiernos, a las instituciones que tendrían que estar haciendo las cosas de otro modo, también al sistema. Y sobre todo hay una intención que es animarnos a todos y cada uno de los ciudadanos a asumir la responsabilidad que tenemos porque tenemos mucho más poder del que creemos, como consumidores, como votantes, como miembros de una red social, tenemos un enorme poder para transformar las cosas en la dirección correcta. Llevo como cuatro años trabajando en este libro. En todo este tiempo es verdad que la crisis económica que ha azotado tan duramente a España pues ha provocado muchas veces que reorientáramos la mirada, que pensásemos que teníamos que asistir a nuestros pobres y no a los pobres más allá de nuestra frontera. Yo no estoy de acuerdo de eso. Creo sinceramente que tiene que importarnos toda la humanidad. Cualquier ser humano que sufre es un hermano nuestro. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar ese sufrimiento, pero no por una cuestión, ¿cómo decirlo?, de bondad. No, 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 por una cuestión de justicia. Tenemos que poner remedio a la inequidad y a la injusticia que ahora mismo está dejando fuera de circuito y de oportunidades de vivir con dignidad a tantas y tantas personas en este planeta. Ciongunes Ciongunes Ciongunes